Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio más del canal. Feliz inicio de semana todos. Estamos por acá un lunes de rankeado con equipo nuevo en el canal y pues de esta ocasión les traigo el equipo del segundo lugar del regional de Knoxville que se jugó este fin de semana pasado, mismo que fue piloteado por James Evans quedando en el segundo lugar. Casi, casi que la logra el muchacho. Entonces este equipo es un concepto similar a lo que ya traímos hace unos ¿qué será? ¿2 o 3 semanas atrás? Cuando tuvimos el regional de Charlotte y Luca Trago, bueno, estuvo por acá el equipo de él que era con Gaujin Fire y King Gambit. Entonces es un core similar de Gaujin Fire, King Gambit Rillaboom y Ogre Pond, pero con pequeñas variaciones en sus sets y otros dos complementarios de interés que le dan un toque definitivamente diferente al equipo y un poco más ofensivo también, a diferencia de la versión anterior. Entonces vamos a estar viendo como siempre un poco de qué va el equipo primero antes de pasar a los combates como tal. Eso sí, las reparticiones del equipo han sido recreadas por vuestro servidor, dado que no han sido sueltadas oficialmente entonces ahí estamos viendo con ello. Sin más, pues entonces comencemos. Bien, aquí tenemos el código de préstamo del equipo para que ustedes también den su vueltita en las ranked y bueno, pasemos a ver un poquito de qué va. Entonces, en términos generales, el equipo al igual que una edición anterior que habíamos visto ya, también en el regional de Charlotte, me parece que fue, a manos de Lucas Stregut es un equipo con guiabases, son Gaujin Fire, King Gambit, Rillaboom y Laoguer Pond. A diferencia ese entonces, sin embargo, hay un par de sets diferentes entre tanto lo que es la melena, la introducción del Andorrus Incarnate y un par de cosillas diferentes entre teras de los monitos en particular del King Gambit y bueno, probablemente también ajustes de reparticiones que, eso sí, tómenselos con un granito de sal. Al fin de cuentas las reparticiones del equipo no son las oficiales, pues son las reparticiones que vuestro servidor ha recreado en base a lo que es el concepto del equipo en general y también lo poco que se vio en stream entre órdenes y velocidades entre los Pokémonitos y también los valores de HP que se alcanzaron a ver del Andorrus, del Ogre Pond, de Rillaboom y del King Gambit. Entonces, primero tenemos pues al Gaujin Fire, Pokémonito que me da mucho gusto que se le esté dando más y más protagonismo a lo que va avanzando la serie. Es alguien que tiene toda la posibilidad de crear juegos de escalado como lo hemos visto anteriormente con cosas como Rillaboom y el propio King Gambit gracias a su movimiento aullido. Su staff principal, Heat Crush o golpe calor es algo que en mayoría de veces le va a dar fuertes golpes y es que no da redondo KO a cositas como la melena leteo. Y Breaking Swipe que es un excelente control de daños físicos que es muy molestoso y es una contra a cositas a las que normalmente no podrías intimidar como es el caso de Entei o Dragonite que tienen fortaleza en fuerza mental y Nerfocus de tal manera que no los puedes intimidar pero con Breaking Swipe sí puedes disminuir su ataque físico. Aparte del Burning Bulwark que es algo que siempre está ahí como que entreveremos o no, es esta protección que si hace contacto físico pues el rival se va a quemar. Sin embargo, hay que recordar que no puedes cubrirte de estados entonces eso puede ser una espada de doble filo aún así Bulwark hasta ahora se ha mostrado como que la opción principal para mantenerse dentro de este tipo de equipos al menos en lo que es Gaujin Fire, entonces sirve. Y finalmente el Terada en cambio es muy útil para tanto los dragoncitos sueltos de turno como es el Electrofuria los Mirror mismos de Gaujin Fire y por último los ositos siniestros los Urshii estilo brusco que andan sueltos por montones. Entonces además de eso tenemos a King Gambit que es su compañero aquí, su pinche subupanita el que está ahí en las suyas. Tenemos un King Gambit con Dance Espada que funciona de maravilla junto con el Gaujin Fire así como con Rillaboom y la redirección de Agarpon. Dance Espada y Rillaboom son uno de los mejores leads anti-hiperofensiva física que hemos visto cosas como Tornado Shifu, Tornado Landorus tienden a sufrir bastante contra ello incluso hasta los propios Agarpon sufren mucho contra ello ya que normalmente no pueden hacer más a Yon2 que yo en el King Gambit y de hecho ahí es donde viene el punto 2 de esto. A diferencia del Luka que estuvo ocupando un Terasiniestro en el King Gambit este aquí ocupa un Teradragón que si bien pierdes un poco de daño al ya no tener el Terasiniestro lo compensas al tener esa resistencia muy deseada al tipo fuego, agua, planta que en este momento pues es fundamental más aún con lo que hay gran dominancia por parte de ambas Ogerpon y también de Urshifu a Winda que nunca está fuera del radar. Entonces un Teradragón bien posicionado una vez que te hayas quitado la melena de turno o a cualquier otro check que normalmente presiona los tipo dragón entonces vas a estar bastante bien con este King Gambit y su doble cobertura siniestro junto a la prioridad de golpe bajo. Seguido pues está el Rillaboom que es otro de los grandes compañeros de King Gambit así como del propio Landorus. No hay mucho que hablar sobre Rillaboom realmente obviamente tenemos el acceso a sorpresa que es como lo que digo pues puede llegar a crear situaciones de seteos para el King Gambit de igual manera la doble cobertura planta entre fito impulso con prioridad gracias a su habilidad Herbogénesis que el mismo él pone el campo planta en juego y Mazazo que va a hacer una gran cantidad de daño junto con este Metal Plate que es el equivalente también a la Semillita Milagro que aumenta 20% a los movimientos tipo planta y aparte de ello tenemos el Teraplanta por igual. Entonces hay bastantes modificadores de daño en este Rillaboom como para que simplemente vaya y demuele equipos y si a eso agregamos la posibilidad del Howl es peor aún. Un Mazazo de este animalito puede llegar a sacar a las melenas más gordas que hay ahí afuera si es que no está intimidado claro está. La típica 220-132 defensa física y HP respectivamente marcha con esta cantidad de bueno, de ataque que ocupa el Mazazo y el modificador del objeto que le da. Mofa por otro lado es un movimiento interesante que ayuda mucho también en los Mirror de King Gambit es muy simpático deshabilitar al King Gambit rival con una Mofa para que ya no haga la Danza Espada deshabilitar a un Among Us para que ya no duerma o ya no redirija y en otras que algunas que otras ocasiones incluso deshabilitar a un Porigón 2 o a una Chrysalia o de repente a un Farígraf para que no haga la ejecución del espacio raro. Entonces es una adición buena a comparación del set anterior que ocupaba pues Chaleco Asalto e Ida y Vuelta entonces la Mofa pues se ve agradable tiene como que lo suyo. La otra cosita interesante es esta melena banda aguante la Focus Sash una melena que está diseñada simplemente para aguantar ese un golpecito y a veces ese un golpecito es lo que llega a ser la diferencia. La doble cobertura Ada que no puede faltar bola sombra y protección en lo demás realmente es una melena bastante estándar pero que cumple cumple sabes que la puedes mandar como un cambio entre comillas seguro recibir un golpe si es que es necesario por la banda aguante o directamente pues bueno este pararla frente a algo que sabes que va a vivirlo sí o sí y va a tomar el KO de regreso entonces es de interés es de mucho interés ese concepto de la banda aguante. Luego tenemos a Agarpon Agüita uno de los pilares fundamentales del equipo pues en términos defensivos junto con Gaujin Fire completan el core de fuego planta agua lo cual le favorece bastante a estos compañeritos además al tener la redirección como lo mencionaba previamente puede crear las oportunidades de seteo para tanto la danza espada de King Gambit como los aullidos de el Gaujin Fire con los cuales ella también va a escalar mención honorable al típico bueno más bien al típico dúo la apertura de Melena Leteo o Garpon o de Landorus o Garpon para simplemente crear líneas de daño directas en lo que se redirige caso que sea necesario pues está la cobertura Wita de la misma y la cobertura planta que son un añadido bastante bueno tener esas coberturas extra junto al escalado de aullido del Gaujin Fire puede ser de buena utilidad además es un Pokémon que por excelencia opera muy bien en contra de líneas de hiperofensiva especial como es el caso de Chiyu Main Flutter que andan por allí entonces sí ahí está el puntito a favor del Oguerpon funciona también bien dentro de espacio raro curiosamente entonces ahí está y finalmente pero no menos importante Landorus el otro powerhouse especial del equipo alguien que me parece que es necesario para que el equipo no sufra tanto al menos contra cosas como Arshaludon como Gaujin Fire rivales entre otros que pueden pararse y estar todo el día simplemente estacionarios en particular Arshaludon porque eso sí sería un Pokémon extremadamente molestoso para este equipo dado que él escala en defensa física cada vez que lo golpean y pues nos podremos poner a más 6 de defensa todo lo que querramos pero el Arshaludon en el proceso va a estar golpeándonos con Bodypress y eso no terminaría muy bien entonces para evitar eso y otros problemas más que incluyen también cores de fuego planta agua los cuales Landorus marca muy bien entonces es la razón por la que este Pokémon está allí además nunca es sano ir por una línea completamente física o una línea completamente especial entonces tener un poco dividido esos dos espectros entre estos dos animalitos definitivamente es de gran utilidad entonces eso ahora sí con ello vámonos a ver unos cuantos combatitos con el equipo vaya vaya tenemos entonces para el primer combate del día un error interesante tenemos King Gambit igualmente tenemos Landorus igualmente tenemos Oggerpone pero tenemos Entei diferente tenemos al Entei abuelito contra el Entei normal entonces veamos qué se puede hacer considerando que tiene cierto aire de ofensiva naturalmente por lo que tiene el Dornados Landorus y demás no me disgusta la idea de Rilla King Gambit pero la doble marca de King Gambit con el Entei y con el Landorus me preocupa un poco creo que de todas maneras deberíamos comprometernos a ello y tener el Loggerpone Landorus en el back solamente como cambios seguros en el caso que sea necesario pero no titubear tanto más allá de eso porque la Flutter y el Gaujin Fire no siento que nos den mucho tampoco en este combate supongo que otra cosa de interés puede ser qué tipo de King Gambit es el que tenemos enfrente si tal vez es un King Gambit que escale igual que el de acá o si es un King Gambit más con no sé un set de chaleco asalto con patada baja y todo eso que podría ser muy malo para King Gambit para el nuestro pero quiero darle el beneficio a la duda tal vez el Entei del equipo es el que ocupa el chaleco asalto entonces ajá veamos así que Rilla y King Gambit para doble genio esto es bueno ponemos picar la sorpresa y simplemente la danza espada y a partir de allí resolver veamos qué quiere hacer este Tornados no pienso que esté entre sus mejores intenciones picar a por el viento fina entonces a lo mejor y pega solamente el Vendaval Gélido no debería darle el one hit al Rey Laboon menos que tenga algún modificador de daño o algo por el estilo veamos Vendaval Gélido que lo falla en el Rey Laboon King Gambit es el que recibe el golpe cuidado que aquí podría haber algo no no va a drop está bien pero tenemos la danza espada así que en hora buena con eso ya marcamos este Landorus así que por ese lado estamos un poco más tranquilos ahora ya que tenemos el setup listo el Tera Golpe Bajo bueno el Golpe Bajo solito lo saca de juego este King Gambit a este Landorus perdón no estoy seguro si quisiera este votarme en contra del Landorus sin embargo porque creo que es muy obvia la jugada del Golpe Bajo entonces de repente solamente picar el Fito Impulso y más bien el Genofundiente el Genofundiente sobre el Tornadus picarle el Coroclip a este lado esperando que incluso este proteja porque ahorita lo tenemos bastante amenazado vamos a probar eso oh de hecho lo retiré del combate al Tornadus ok Ogarpon ya se ha mandado al Ogarpon es posible que quiera proteger al Landorus correcto entonces esto no es nada bueno para este Ogarpon que acaba de entrar porque esto va a ser un K.O. pero limpio en ese slot y en peor de los casos que no lo fuese al turno siguiente tenemos el Fito Impulso sobre la misma y pues el golpe baja una vez más sobre el Landorus pero no había manera que logre sobrevivir eso entonces hemos castigado muy bien el posible cambio o protección que en este caso el Landorus tendría y ya al no tener esta redirección en juego pues yo me atrevería a decir que prácticamente la partida ya se le va a menos que en este momento posicione digamos a Rillaboom y tenga pues el acceso a sorpresa y si es que es así pues enhorabuena si es que no entonces hay problemitas para el muchacho vale será King Gambit entonces ¿qué nos quiere proponer con este Gambit aquí? picaría la mofa por ahora mofa y tal vez creo que no tengo ninguna razón por la cual no hacer el golpe bajo en este rato de repente sí o sea podemos insistir con el golpe bajo acá es posible que lo cambie no no lo ha cambiado ok me gustaría sí hacerle mofa a este King Gambit por si acaso tenga Danza Espada de tal manera no saque el beneficio de esta posición de juego y pues hacemos el Tera acá también tratando de cubrir en cambio la patada baja que se pueda tener porque me parece un poco sospechoso que lo haya puesto allí entonces veamos golpe bajo que por supuesto debilirá a Landorus ya y ahora tenemos la mofa para que no moleste este animalito si ya no tenga Danza Espada en caso que optase a por ello veamos y sí no hay Danza Espada entonces para este señor no es un King Gambit a chaleco asalto ni nada por el estilo sino netamente uno que tiene tenía Danza Espada escalada igual como nosotros y pues mejor cubrir por ello a este punto realmente solo habría que ser cuidadoso supongo o sea picarle el tipo impulso y pues el cuter clip a este mismo slot por si acaso sea Focus Ash pero bueno ha dado por terminada la partida entonces nada Rilabun King Gambit una vez más resolviendo para Leeds de Doble Genio o Urshifu Tornados que es un poco la misma dinámica contra ese par entonces nada vámonos para el siguiente bien ya estamos por acá ahora con un equipo de Trick Room tenemos a un Mimikyu Ondulagua Torcolito Iron Hands Ursa Luna Blood Moon y Chien Pavo como quisiéramos jugarle a este equipo de Trick Room y Sol Mixto porque a fin de cuentas eso también tiene un modo de Sol Mixto allí creo que no me desagrada la idea la Melena Sash podría ser útil rompemos focus en el Mimikyu bueno rompemos el disfraz del Mimikyu rompemos la focus del Shen Pau de manera segura y ya tal vez nos movemos por allí creo que no me desagrada del todo la idea de Rilabun tampoco es mala no me disgusta porque tenemos la posibilidad de tauntear al Mimikyu no creo que él vaya a leer que nosotros tenemos Mofa digo no es algo común en Rilabun no veo mucho Gauging Fire aquí tampoco podría llegar a ser un poke útil como para al menos tanquear al Ondulagua bueno a medias pero más importante tanquear al Torkul sin embargo no creo que esté entre mis mejores deseos eso ahora si vamos por Landorus y Rilabun proponiéndole una doble amenaza en plan mira yo tengo Mofa pero él no lo sabe pero tengo a Landorus que puede marcar algunos de sus pokés tal vez y podría haber algo allí cuál sería la ruta más segura en tal caso me atrevería a decir que algo tipo como lo que estamos planeando no veo mucho aquí a nuestro amiguito King Gambit ni a Gauging Fire entonces sería más como para estos dos monitos y a ver qué tal a ver qué tal veamos entonces qué quiere hacer acá el amiguito dejo una pequeña apuesta también el ir de esta manera porque si abre algo como Shempow pues podríamos tener problemas y bueno y tenemos al menos al Ironhands que debería estar tratando de priorizar el Fake Out sobre el Landorus a menos que Terracristalice y se bote con algo tipo Puño Hielo sobre el Lando pero en el mejor de los casos ya gastaría el recurso también así que creo que no es tan malo para nosotros incluso picaría el sustituto aquí más que atacar y pues la Mofa de este lado veamos atrás de quién quiere ir el Ferropalmas en tal caso oh de hecho lo retira directamente ok por quién ok por Ursaluna eso es un cambio bastante riesgoso porque estaba arriesgando mucho daño encima pero hey si le sale porque este Mimikyu de repente tiene hierba mental eso nos complicaría bastante entonces un cambio muy pero muy riesgoso porque hubiese recibido bastante daño en el Ursaluna y sí ahí está la hierba mental entonces esto va a ser bastante feo porque ahora el Ursaluna se nos queda aquí y más importante aún puede hacer daño a través del sustituto entonces la ha jugado súper bien el muchacho no tiene algo con que picar el daño sin embargo entonces de repente y no me disgusta la idea pero a Bozarrón en ese rango de vida no sacará tengo mis dudas tengo mis dudas yo pensaría que de repente y no tenemos Hoggerpong y Flutter en el back también que tanto quiero gastar el terreno este rato supongo que vale la pena empujar y ver que tal pero la ha jugado muy bien el chico ahí tomado un riesgo tempranamente muy grande pero que a fin de cuentas lo viene a dejar en una posición muchísimo más agradable por igual cuanto mínimo quisiera romper el disfraz a este Mimikyu así que creo que eso sí es algo por lo que iría eso sí la tierra viva le dolería a este a este rusa luna pero hay que ver qué tanto nos pega este Bozarrón con vida esfera no estoy seguro si ese Mimikyu tenga refuerzo si tiene refuerzo pues ahí sí ya no hay nada que hacer vale y un pulso vamos a romperle entonces el disfraz yo quisiera creer que sí llega del Tera Bozarrón vida esfera esperemos que no pero yo creo que sí llega la verdad uy se ha quedado un pelito enhorabuena por eso no ha sido vida esfera si era vida esfera llegaba vale ya podemos patuar hacia el Rila está bien en tal caso pues el Ursa Luna no va a caer va a quedar tocado pero definitivamente no va a caer entonces vamos por la Tierra Viva acá ya buen daño buen daño buen daño entonces de repente si le dobleteaba el Ursa Luna el Ursa Luna pudiese haber caído hasta el mismo turno pero ahora sería la protección quedan tres turnos espacio raro por delante y hasta el disfraz roto habría que posicionar una de estas dos señoritas en tal caso y más importante aún dejarme alguno para el Ferro Palmas que está en el back probablemente con Torkol quiero asumir que vino la Tortuguita tal vez y sí vamos a picarle igualmente el daño del Pito Impulso acá es lo que tenemos por ahora oh de hecho ha protegido al Ursa Luna ok ok es una muy buena jugada de su parte ya ¿qué podría hacer ahora? mmm ya supongo que quiso romper el sustituto del Ursa Luna pero es que claro no haría mucho sentido ok logramos durar un turno más aquí de pie entonces eso está bueno ya quedan dos turnos espacio raro entonces en este rato es imposible salvar a la Andoros tenemos que dejar que estas dos niñas entren intactas entonces lo más sano pues sería tratar de igual insistir con el daño acá y picarle pues el Pito Impulso a este lado ok va por la Sombra Vile eso está bien no hay ningún problema es parte del presupuesto bien y pues adiós adiós Landorus perdón por tan poco no esperaba el cambio turno 1 tan agresivo la verdad pero lo hizo bastante bien como digo un riesgo pero bien ejecutado le salió bastante bien es lo que nos ha dejado mal posicionados ahí entonces ahora sí vamos con estas dos señoritas y esperemos que nos ayuden a darle la vuelta al combate en papel deberían tener la posibilidad de hacerlo sí deberían poder hacerlo darle la vuelta a este juego pero hay que ver igual entonces barrera espinosa acá protección acá que nadie salga lastimado todos tranquilos vamos despacio y veamos cómo se desenvuelve el combate de broma en broma este brusalún igualmente ya está ganando bastante terreno otra vez porque se ha recuperado bastante vida entonces eso es un poco doloroso como digo de repente y la combinación del fitoimpulso y algo más hubiese sido perfecto para lograr tomar el que yo pero ya lo daba más muerto que vivo al Landorus entonces mala mía por ese lado también ya ok fue a la luna roja sobre la Ogre Pong vale y fuego fatuo también sobre la Ogre Pong ok ya ahora el Ursa Luna está bastante sano entonces yo tengo la impresión que no va a caer a menos que veamos si le tiro el Garrote Liana y Tera brillo mágico yo tengo pocas expectativas de que ese Mimikyu llegue a caer también en combate entonces me genera un pequeño conflicto este turno o sea al menos ya se gastó al menos ya se gastó este la luna roja pero tampoco es que nos deja tan bien de pie que digamos si yo tengo las dudas de que lleguemos realmente a Tera brillo mágico porque no es una melen ofensiva entonces me parece que necesitamos el dobleteo en el Mimikyu situación que el Ursa Luna pues pueda aprovechar para atacar nada más eso es bastantísimo daño también a ver claro si de bola sombra no llegamos peor del otro entonces no el rival nos ha ganado pero prácticamente es el turno 2 lo hizo bastante bien con ese cambio directo al Ursa Luna y nos castigó terriblemente el sustituto porque como digo una de las cosas que normalmente no se le hace a un Ursa Luna es precisamente tirarle sustituto por este tipo de cosas pero lo ha jugado súper bien riesgoso pero muy bien tomado el riesgo entonces ya nada aquí el Augerpunt pues lamentablemente no puede hacer mucho hoy era Walking Wake de hecho el último monito caray la Flutter si podía llegar a sacar esto si la Melena si podría llegar a haber sacado esto pero había su costo su riesgo allí pero está bien es lo que es se lo merece mucho esa victoria al rival entonces nada muy muy bien planteado ese acercamiento un turno 2 muy agresivo con ese cambio ni tanto turno 2 turno 1 bastante agresivo Trick Room y directamente el cambio Lursa Luna lo hizo bastante bien vámonos para el siguiente bien por acá ahora tenemos un equipo de Weezing Weezing con un Urshifu Rila Insinde tradicional Flutter y el Cuelli Largo el Electro Furia Weezing puede ser bastante molesto para equipos como este vamos a que deniega la activación en este caso de la energía potenciadora en el Gaujin Fire deja fuera de juego la habilidad del Andorus también deja fuera de juego la habilidad Rila Boom la melena podría de repente ser algo interesante que jugar junto a Ogerpon pero en ese mismo sentido como que Ogerpon y Landorus me hacen un poquito más de ruido o hasta el propio Landorus Rila Boom teniendo Ogerpon en el back eso sí creo que eso podría ser un punto de inicio interesante teniendo el Ogerpon también atrás y pues a la melena porque no veo mucho este par aquí de repente si es la melena entonces vamos a ver qué pasa con estos cuatro animalitos combate medio medio curioso allí a ver ya combate medio curioso más que todo por el se depende un poco de saber qué tipo de objetos son los que el Urshir rival tiene y demás ya oso de agua tiene carita de ser Choice Carve tenemos igualmente la melena veamos si hay energía potenciada o no por su lado pareciera que no entonces si atrás el Rila Boom como que no me hace mucho sentido de repente hacer el cambio por la Ogerpon aunque tiene toda la carita ese Urshir tratar de picar por una por un ida y vuelta nada más masazo en tal caso sobre la melena puede ser interesante venga el Andoruz acá habría que tratar de quitarnos las cositas uno a uno en tal caso y ahí di vuelta tal vez haya dobleteo entonces sobre el slot del Rila Boom crítico que duele tantito aunque no debería tener tanta importancia de todas formas la melena pues logrará conseguir el doble que yo bueno el que yo aquí en el Rila Boom creo yo y entra Insigato vale ya entonces oh viento y hielo de hecho ok no ahí el crítico se tiene importancia si hubiese sido tal vez el Moon Blast la fuerza lunar que el dobleteaba el Rila Boom en tal caso pues sí ahí sí no llegaba pero que haya sido el crítico y el viento y hielo ahí sí tenemos un problema la melena así como está la bola sombra no va a llegar no va a poderlo debilitar la Andorrus en tal caso tampoco es que me arregle la vida menos aún con lo que acaba de pasar pero creo que sería la carta a tomar en cuenta a mandar en este rato después de todo el Incineroar puede cubrir solamente a dos a uno de los dos más no a ambos picarle algo tipo Garroteliana acá creo que estaría ok junto con la protección y veamos cómo desarrolla porque nosotros podríamos hacer Tera Tierra Viva en este rato sobre el Incineroar pero a lo mejor y no lo vale del todo creo que es un poquito apresurado gastar el Tera en esta instancia muy apresurado tal vez porque es una instancia muy temprana dentro de la partida y no hay como que un justificable según de cuáles sean todos los otros porque están en el back sabemos que hay un Urshifu pero ajá entonces veamos se la está pensando tantito vale retira al oso al Incin ya ok esto creo que es Electro Furia no Wissing de hecho ok curioso va ¿qué quiso hacer la melena insistirá con el Viento Hielo? si tal parece que sí ok va a insistir con el Viento Hielo después vamos a recuperar al menos este daño así que está eso ya tenga su Garropeliana va es tantito gordita también así que está eso no me gustaría comer mucho más daño en Loggerpon porque a fin de cuentas es una de las cositas que voy a tener que utilizar para eventualmente llegar a una situación de juego tardío favorable aquí me agrada más la idea de tirarle el Tera Bomba Lodo que el Tera Tierra Viva porque me da la ligerísima impresión que no sé me da la ligerísima impresión que podría estar simplemente buscando un Tera defensivo en este rato ya tenemos al menos la imagen completa cuáles son sus cuatro Pokés no me gustaría es este recibir ese Viento Hielo por parte de la melena no al menos en el Tera entonces vamos a por ello igual y el Weezink mismo protege o te la cristaliza defensivamente en este rato como digo pero supongo que vale la pena hacer esto al turno siguiente si es que Weezink ha protegido en este turno entonces sería retirar al Loggerpon porque no quisiera que le aventaran pues no sé una Bomba Lodo o algo por el estilo aunque ojito que el Weezink de hecho se ha movido ya curioso ¿qué podría hacer en tal caso el Weezink? en respuesta a esto porque lo ha dejado ahí intacto ¿no? lo ha perdido más bien ok bastante extraño pero bueno en tal caso ya nos quitamos al Weezink allí no estaba dentro de los planes pero bueno lo tomaremos esto debería verir carta que entre el Urshifu nuevamente y trate pues de ir atrás del Loggerpon y eso no sería algo bonito que suceda la melena está ahora digamos se siente inofensiva por el hecho que está encerrada en viento y hielo y de hecho no entraron el Incinero ahora ok ya venga su segunda intimidación tenemos tenemos a la melena en el back no me disgusta la idea de intentar atacar y en tal caso hasta drenaje acá que es lo que habría de igual manera pues que la tierra viva porque el Incigato que me quiere hacer en ese rato para cristalizar a que podría hacer entonces hay que tratar de doble tierra el slot por si la melena quiere salir en ese rato ya que la melena no está haciendo daño le está molestando si con el viento hielo aquí y allá pero no está haciendo daño puntualmente entonces este podría ser el turno del cambio para la misma y si ahí tenemos entonces al Urshifu en el cual pues habrá que ver a quien le pega este gatito vale será acá ok pero de que igualmente le toca premio aunque sea un 50% de vida casi le tocó premio a este animalito entonces eso sirve ya ahora nosotros tenemos la redirección nuevamente aquí el slot del Urshifu está marcado entonces puedo picar digamos un señuelo e insistir igualmente con la tierra viva en este lado y pues si entra melena cae si se queda el Urshifu cae y al turno siguiente como tenemos la sash intacta en la melena podríamos sacrificar esa sash proteger al este el Andorrus y despejar a la melena rival entonces no se pierde mucho ahí tampoco no no se perdería mucho tampoco entonces si esto debería ser una jugada segura porque en cualquiera de los dos casos pues algo pierde por el lado izquierdo de igual manera pues nosotros podríamos estar perdiendo la melena a la overpond perdón en este turno pero no debería ser el fin del mundo per se ya entonces cae la melena o debería caer al menos en ese rango de vida ya probablemente haya picado el envite ignio para ya despejar al logrepón quitarse la reyección no ha hecho la última palabra de hecho ok ok esto lo pone en un punto medio extraño a él ahora porque tiene que decidir si quiere encerrarse en el azote torrencial o si quiere ir a por a boca de broma en broma el andalus ya casi ha recuperado toda su vida entonces tampoco es que estemos mal aquí habrá desaparecido el campo hierba que tampoco es que nos afecte mucho entonces si es que ese urshifu decidiera encerrarse en azote torrencial en este rato tal vez estarían mis mejores intenciones conservar al hoguerpon y eso implicaría pues picar la protección de repente picar protección en frente a un urshifu es algo bastante bobo porque bueno al monito no le importan las protecciones pero no es pensando en él sino en el incinerar ahora si el urshifu se bota de close combat contra el hoguerpon pues de redondo pierde contra el andalus y ya porque al andalus te da veneno no lo va a mover ahí con sus movimientos lucha y peor aún a la melena entonces yo creo que es todo lo que hay que hacer aquí solamente sería proteger al hoguerpon ceder al andalus que es el que estaría desprotegido en este rato de un posible tera azote torrencial cedemos a la melena que entra en el lado del andalus y al turno siguiente pues otra vez el andito está al lado de la redirección y sellamos la partida de esa manera en papel eso debería ser así pero hay que ver qué quiere hacer el rival qué intenciones tiene ya venga la melena va la barrera espinosa no decía certera todavía está encerrado en ida y vuelta ok está bien está bien entonces quiere darle protagonismo al incinerador supongo que es válido envite ir no desarme de hecho ok ya wow quedó pero ahí al toque la melena que casi no la cuenta entonces cuál podría ser la resolución del rival porque ahora este incinerador se pone un poco molestoso qué tera tiene este gatito tiene tera agua tiene tera fantasma tiene tera planta en cualquier manera pues ya solamente debería ser esto y ya o sea el urshif voy a seguir insistiendo con el la ida y vuelta y bueno eso está bien pero habría que tratar de despejar este gatito hay que ver qué tera tiene sin embargo o este era fuego de hecho ok eso no estaba en el radar pero está bien incinerador como quieras en tal caso mejor que fuimos a por él porque sería muy malo que en este rato hubiésemos dejado limpio este gatito y no podamos despejarlo te dirá fuego incinerador vaya este estaba apuntando pereza a darle un solo enviteignio que despeje este landor sin hora buena lo castigamos por ello qué resolución más curiosa con razón no había hecho a tera en todo el combate hasta ahora el gatito siempre estuvo amenazado nada más no lo sabíamos pero bueno se logró encerrar el urshifu y de vuelta que es tal vez de las cosas más raras en las que se podría encerrar una situación de juego tardío pero es lo que es bien por acá tenemos un equipo de tornados flotter landorus unsaptos galar scissor y ogre pon fuego al igual que hace un rato no me disgusta la idea de king gambit relaboom solo que ahora sí pensaría incluir al gauging fire en el back no le veo después de todo mucho espacio aquí a la melena hay muchas cosas que la melena no está nada feliz de ver lo que no estoy del todo seguro si quiero landorus o hogerpon acá en papel si es que controlo ese hogerpon con el gauging fire no debería haber mucha razón de traer al hogerpon y landorus en general puede ser una mejor marca para la gran cantidad del equipo además de tener una inmunidad bonita pues al tipo tierra que podría llegar a estar siendo útil aunque la resistencia acá en plan del hogerpon tampoco ya es tan mala entonces más bien se define en plan qué tipo de daño quiero yo quiero que también haya un poquito de daño físico o quiero que haya daño especial igualmente porque si no pues estamos yendo por una ruta netamente física que no es el fin del mundo como digo pero también deja su cuestión a pensársela allí ahora si abre como es si abre zapdos y hogerpon vamos a estar un poquito emproblemados pero creo que también se podría llegar a salvar de alguna manera entonces veamos qué pasa a ver qué quiere hacer el muchacho pensaría que no debería ser tan malo lo único que meter es un poco qué coberturas y objetos tal vez tiene ese scissor es un pokémon que no es convencional sé qué tipo de movimientos lleva usualmente pero nadie quite que el rival haya dado su propio toque veamos hablando de tenemos scissor y hogerpon ya entonces tal vez picarle algo tipo sorpresa al scissor y danza espada tera con el king gambit suena bastante acelerado estar siguiendo el tera turno 1 pero es eso que el overpon pues nos va a hacer entonces preferiría esto a que pase algo malito después de todo king gambit puede ser una condición de victoria interesante allí así que vamos a ver aprovechemos esto mejor ya venga king gambito ya se ha protegido perfecto y pues sorpresa acá usted no se va a mover señor no todavía al menos bien entonces danza espada para nosotros y pues bueno algo ya podremos hacer desde allí más que tirar un golpe bajo ahora en ese overpon me gustaría tirar el coroclip tratando de castigar algo tipo esto el pendiente aquí y aventar al gauging fire siento que puede ser un buen turno para que entre el animalito no hay virtualmente algo que lo amenace lo que tenemos enfrente es un mono tipo fuego planta y pues el otro lado es un bichito acero no le podrían hacer gran cosa entonces como que tenemos bastantes resistencias en este punto como para que el gauging fire entre y pues el king gambit simplemente haga lo que tenga que hacer que haya jugado para adelante sugiere que no haya habido cambio más bien sugiere que entonces el hogar ponga para adelante igual que el scissor tal vez a ver órale eso es bastante arriesgado de su parte estaba esperando el golpe bajo allí según parece pero no vamos a dejarle ese pequeño espacio para trabajar entonces no no va a funcionar salga de aquí hogar pong listo bien entonces ahí estamos me iría bien posicionados gauging fire ya también con este olig que aparece y está simplemente ahí paradito puede representar un gran problema para el rival especialmente si lo que está en el back pues es melena y entras en este rato tenemos la combinación de golpe bajo y algo más y tenemos de hecho pollito el pollito sapdos protección y golpe calor no me desagrada creo yo solamente buscar algo de daño en el sap y ya luego el turno siguiente optar por que será un golpe bajo y sacarlo de juego podría ser de interés entonces como que no regalarlo en este momento más que todo vale somos más veloces que eso es bastante daño pájaro osado ya no va a conectar y entonces está muy mal parado este animalito y que seamos más veloces no lo ayuda no más mínimo tampoco entonces ahora sí caroclip acá y golpe calor acá no veo forma de reposicionarse entonces probablemente hasta alcanzar en la partida ya en este punto porque si está complicadito la verdad si está tantito tantito complicado ok lo retira de hecho veamos por Landorus bueno también le toca premio en tal caso ahora que decía hacer el scissor en que terra cristaliza que podría parárselo este para terra agua ok si es que de repente lo que quiere intentar es una terra explosión no estoy seguro que lo vaya a ayudar mucho venga el golpe calor pues sigue recibiendo daño uno u otro ahora es el Landorus es un hit que yo esto es bastante bueno tijera x que no va a llegar a pesar de que fue crítico y pues el genu pendiente que va a debilitar el scissor ha consumido el recurso del terra entonces ya ahorita se encuentra bastante marcado peor aún con lo que el sap 2 pues está a un breaking swipe de caer nada más entonces no la jugada es clarísima el turno siguiente sería el golpe bajo este oh bueno supongo que esa es una manera de terminar el video del día de hoy entonces nada vamos a dejarlo allí por ahora el rival no pudo afrontar el poderosísimo dúo de el dino leoncio como le digo de cariño el flamariette y kingambito es probable que combates así se ven bastante a menudo así que bueno pasan que cosas pero si el equipo tiene muy buena pinta tiene juegos curiosos que se pueden desarrollar con kingambit y el el flamariette flamariette en general es un pokémon complejo diría yo de pilotear porque es fácil quedarse como que en ese modo de piloto automático simplemente pegando el vaso impacto y no siempre va a resultar en la mejor opción hay que buscar cuando tirar los aullidos pero algo que lo compensa y que lo vuelve bueno como un pokémon estacionario una vez que ya comienza a agarrar vuelo es la presencia del kingambit como lo mencionaba hace un rato pues es muy poco probable que te quieran intimidar así nada más entonces como el resto del equipo pues algo se hace y la melena sash por ahí tiene lo suyo por ahí tiene lo suyo entonces nada vamos a dejarlo ahí por ahora espero que hayan disfrutado los combatitos del día de hoy y del equipo también ahí nos andamos viendo la siguiente vez así que escríbanme en los comentarios que les ha parecido estos monitos los estaré leyendo que tengan una linda mañana tarde o noche pidiendo que me saluden un fuerte abrazo a todos como siempre se los quiere y nos vemos la siguiente vez bye y